Algo de canciones, eh. Dice, a ver si me puedes conversar con la salsa Amor Como Noche, Amor Como Noche, de Mister. No entiendo tu mensaje, Chavallena. Dice, con la orquesta Sané y no digas que la pidió. Ya bailé, compadre, me lo estoy leyendo, ya, ni modo. Bueno, este, para el Jotito de Chavuelo de parte de la Vallenada. Oh, ya empezaron, ¿no? Les digo, chihuahuas, con ustedes no se puede. Sí, señora Patia Escobedo, ahorita busco su canción y se la buscamos y se la ponemos más de rato porque, hijo de su madre, tengo un chingo de rolas. Pero bueno, para mi carrerito el Caifán, que ayer también le quedé de haber rola y esto nos dice, Caifán, ahí está para ti. Ya llegó mi amigo el Espinoso vía Facebook. Buenos días, Espinoso. Para toda la gente del chat de parte de El Caifán. Quiero que por medio de esta canción, recuerdes los momentos de pasión que pasamos juntos. ¡Vamos allá! A solas En una habitación de corto plazo Donde muchos amantes van de paso Tú y yo nos entregamos compasión A solas Nuestros cuerpos forman solo una silueta Y esto es para toda la banda, para toda la gente hermosa que se encuentra en la sala del chat. Este tema se los envía con un saludote bien especial. El Caifán. Un hombre que no se cansa. Que quiere conquistar a todo mundo. Hasta a los maricones. Agáchense muchachos, agáchense porque Ese cabrón quiere conquistar a todos. Mi carnalito El Caifán, El Conquistador. Ya llegó el canguro de Santa Cruz a Tizapán, el único animal que escucha al Foris. Es todo papá. El famosísimo canguro. Ahí va. Se manda ali un beso por favor al Jotito del Espinoso de parte de este abuelo. Va, órale. Espinoso, ahí va pa' ti, güey. Dice mi amigo El Burgués. Hola compadre, buenos días. Hoy tampoco quiero una rola, ¿ok? ¿Qué quieres, Burgués? Lo escucharé al Foris. Es todo papá. Te quiero, Burgués. I love you. Y un fuego nace cuando nos miramos Que no nos queda más que dar amor A solanza Juntamos nuestras partes sensitivas Aceleramos el ritmo a la medida Buscando hacia el final de otra canción Y tú gimes Y yo lloro Y yo lloro Y entramos en un sonido, baby Y adoro, y adoro Y tú quieres Y yo te llamo Mami, 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 mami Y cumple en un desmayo de pasión Que el amor Sal, 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 sal Esto es para ti Saludos para Betty Sánchez Y también para mi amigo El tremendísimo Chava Bucio Hasta Monterrey, Nuevo León Hoy en sintonía con el Foris, gracias Qué amable, buenos días Saludos para mi carnalito Juanito Para mi carnalito Juanito Maldonado Brooklyn, New York Saludos Un besote para el chabuelo de parte de... El espinoso Y yo te llamo El espinoso Y yo te llamo El espinoso Estás en sintonía de nada más Y nada menos que Sonido Foris El que alegra tus mañanas Escúchalo a través de www.sonideros.tv La red que te conecta